Cuidado con el Gavilán Este Gavilán un día se lo comió al camaleón Y en noche de carnaval se tragó al orangután Cuidado con el Gavilán, cuidado no te dejes ver Cuidado con el Gavilán, cuidado no te dejes ver Ten cuidado muchacha que el Gavilán te quiere comer Ten cuidado muchacha que el Gavilán te quiere comer Por eso te digo niña que tienes lindo mirar Por eso te digo niña que tienes lindo mirar Yo soy quien te va a cuidar y no te coma el Gavilán Yo soy quien te va a cuidar y no te coma el Gavilán Cuidado con el Gavilán, cuidado no te dejes ver Cuidado con el Gavilán, cuidado no te dejes ver Ten cuidado muchacha que el Gavilán te quiere comer Ten cuidado muchacha que el Gavilán te quiere comer Gracias.